Sólo quien va más allá de los límites abre nuevos horizontes. El novedoso sistema Twin 2 de Miele dosifica un detergente único de forma totalmente automática en función del grado de suciedad. Ultrafase 1 garantiza unos resultados perfectos tanto en colores brillantes como en prendas blancas. Ultrafase 2 se añade en el momento exacto para eliminar del todo las manchas resistentes. Twin 2. La innovación para los resultados óptimos que establece nuevas metas. Mida. Emapesa.